En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasando esas preguntas y luego practicando habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta, proyecto, inversión, se espera que 28,500 genere entradas de efectivo anuales de 14,000 para cada uno de los tres años, asumiendo una tasa de descuento del 10%, ¿cuál es el valor presente neto de esta inversión? En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto de capital, repasar esas preguntas y luego practicar con ellos las habilidades para tomar exámenes. La primera pregunta, ajustar los flujos de efectivo futuros al valor presente y luego determinar el período de recuperación es un punto de equilibrio. B. Tasa interna de retorno. Método C. Tasa contable de rendimiento. Método D. Valor actual neto. Método OE. Tiempo de equilibrio. Repasemos esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, ajustando los flujos de efectivo futuros a los valores presentes y luego determinando el período de recuperación. Así que estamos viendo el período de recuperación. ¿Cuándo nos van a pagar? Y lo estamos haciendo con el ajuste al valor presente en dólares. Entonces, ¿va a ser ese el punto de equilibrio? Tiene ese término de equilibrio que suena un poco familiar, o guárdalo por ahora. B. Dice la tasa interna de retorno, así que ese es uno de nuestros métodos contables, pero nos dice una tasa. Parece que estamos buscando una tasa de retorno, y lo que queremos aquí es el período de recuperación. Así que no parece que la tasa vaya a ser el tipo de respuesta que queremos. C. Dice la tasa de rendimiento contable, por lo que no parece tan apropiado como 1, aunque ese es uno de nuestros cálculos. D. Dice el método del valor presente neto. Ese es uno de nuestros principales métodos. Dejaré eso por ahora, y luego E. Dice el tiempo de equilibrio, B. E. T. Así que lo mantendré por ahora similar entre la terminología A, y E. Vamos a repasarlo de nuevo utilizando el proceso de eliminación, ajustando los flujos de efectivo futuros a los valores presentes. Y luego de terminar el período de recuperación es ahora el método del valor presente neto de es algo que sí valora el presente en los términos. Pero generalmente no buscamos el período de recuperación después de ese punto, por lo que no es de entre A, y E. Hay varios términos de los que hablamos en el punto de equilibrio, o el momento de equilibrio. Cuando pensamos en los proyectos de capital, buscamos el momento de equilibrio, en lugar del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, por lo general, es con los cálculos de. ¿Cuántas unidades debemos producir y vender para alcanzar el punto de equilibrio? Aquí estamos hablando de un proyecto de capital. ¿Cuántos años se necesitarán para alcanzar el punto de equilibrio, dado el tiempo, el valor del dinero tomado en consideración, la respuesta final, el ajuste de los flujos de efectivo futuros a los valores presentes, y luego la determinación del período de recuperación es, E. El tiempo de equilibrio B. E. Siguiente pregunta. Si la gerencia no estuviera preocupada por el valor del dinero en el tiempo, ¿qué método usarían? A. Tasa interna de retorno, o amortización B. Tasa contable de retorno, o reembolso C. Tiempo de equilibrio, o tasa interna de retorno D. Tiempo de equilibrio, o valor actual neto E. Valor actual neto, o amortización Así que repasemos esto de nuevo, utilizado en el proceso de eliminación. Si la gerencia no se preocupara por el valor temporal del dinero, ¿qué método usarían? ¿Por qué no se preocuparía la gerencia? Porque tal vez están tratando de hacer un cálculo rápido primero, y luego tal vez considere los cálculos del valor del dinero en el tiempo más adelante. Pero en cualquier caso, la pregunta es, ¿cuáles de estos no consideran el valor temporal del dinero? Entonces, la tasa interna de retorno, o la recuperación, la dejaré por ahora y notaré que lo que estoy buscando es que la que realmente tiene el valor temporal del dinero, es el valor presente neto. Así que sabemos que ese va a ser nuestro cálculo principal que incluye el valor del dinero en el tiempo. Así que puedo eliminar cualquier cosa con un valor presente neto. Por lo tanto, B dice la tasa contable de rendimiento o reembolso. Me quedaré con esa por ahora. La E dice el tiempo de equilibrio o la tasa interna de retorno. Me quedaré con que D dice el tiempo de equilibrio o el valor presente neto. Así que ese es el que estaba buscando. El valor actual neto se tiene claramente en cuenta el valor temporal del dinero como E, el valor presente neto, o la recuperación de la inversión. El valor actual neto comprende el valor temporal del dinero. A continuación, mantengamos A, B y C repasándolo de nuevo. Si la gerencia no se preocupaba por el valor del dinero en el tiempo, ¿qué métodos usarían? Ya sea A, tasa interna de retorno, o payback B, tasa de retorno contable, o payback C, tiempo de equilibrio o tasa interna de retorno. Ahora, la otra que va a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo es la tasa interna de retorno. Así que ese va a ser nuestro otro valor de tiempo del dinero. Eso significa que no va a ser A, no va a ser C. Luego nos quedamos con B, los dos métodos que no se refieren al valor temporal del dinero, la tasa contable de retorno y el período de recuperación. Respuesta final, si la gerencia no estuviera preocupada por el valor del dinero en el tiempo, ¿qué métodos usarían? B, tasa contable de retorno o amortización.